y los perros ya no están aquí, mira que bien está construido esto, super, concreto, es en el día duerme en el calorcito adentro de unos caniles, pero en el día están aquí me gusta el tap porque por ahí entra mucho sol, las aguas limpias, mejor limpiándolos aquí si no Jorge estos son los impecables todos los días, estos son todos los días, todos los días every day, every day, every day the dogs are clean, the dogs are having a great life, every day, every single day Esto va para un septic, manguera, clorito, los perros van a llegar aquí todos a jugar, a dar vuelta, a descansar, los perros típicamente pueden dormir algunos entre 14 y algo otro hasta 20 horas al día, así que, pues, es una inversión aquí, financiera. Para darle cariño a tu perro, para preservar los mejores perros del mundo, esto es posiblemente en Estados Unidos la mejor, el mejor canil que tiene perros míos en todos Estados Unidos. Y es un mexicano, es un mexicano, ¿por qué no le vendo a cualquiera? Porque no le va a dar este nivel de cuidado y de respeto a los animales. Obviamente aquí vamos en el futuro a empezar a cruzar otros perros. Y alguna cosa es sacar perros todos bajo la llanza mía, bajo la tutela mía, son cosas especiales, así que, adelante. No puedes crear algo así tan bueno, ni los perros de ese nivel, si no tienes cómo invertir, es lo mismo con los caballos, con los carros, fíjame, así es la vida. Gracias. Gracias. Gracias.